Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Yo espero que muy, muy bien. Paso por aquí para felicitar a todas las madrecitas en su día, ya que estamos en el mes de mayo y pues estamos en la celebración del Día de las Madres. Entonces, no sé si en todo el mundo, ¿verdad? Pero sí sé que en Honduras es el segundo domingo de mayo. También aquí en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo. Y pues así sea en mayo o en otro mes que se celebre el Día de las Madres, yo les deseo que se la pasen o se la hayan pasado muy, muy bien en este día tan hermoso del Día de las Madres. Que Dios me las bendiga a cada una y me les dé mucha, mucha salud, mucha fuerza, mucha paz para seguir adelante día a día. Que Dios me las bendiga y que se la pasen muy bien o que se la hayan pasado muy bien, ¿verdad? A las madres que ya pasó el Día de las Madres y las que todavía aún no hemos pasado el Día de la Madre, que pasemos un excelente día lleno, lleno, lleno de mucho amor, paz y tranquilidad, rodeadas del cariño de nuestros seres queridos. Así que muchas, muchas felicidades a todas las Madres en su día. Que Dios me las bendiga siempre. Bendiciones a todas. Bendiciones a todas.